mundial contra el cambio climático. Bueno, César, se habla de focos de calor en este mapa de la NASA. Amplíenos más, ¿qué es? ¿En qué puntos están? Y sobre todo, pues vemos la vulnerabilidad de nuestro país, Honduras, con respecto a los incendios forestales. Buen día. Así es, buen día, Loren, y buen día al auditorio. Aquí, bajo estas temperaturas fuertes que están registrando en Teucigalpa. Mire, los focos de calor tienen que servir de alerta para nuestras autoridades, porque, ¿qué representa un foco de calor? Que ahí en ese punto están las condiciones aptas para que haya un incendio. Sí, no es que ya lo hay. Eso es lo que representa un foco de calor. Y si la NASA nos dice que ayer, por ejemplo, 6 de marzo, se habían registrado en las últimas 24 horas más de 200 focos de calor, entonces esta puede servir como una herramienta preventiva para que las autoridades puedan reaccionar. ¿Por qué está pasando esto? Porque hay que recordar que todavía estamos dentro del ciclo del fenómeno del niño. Y precisamente hace 24 horas la Organización Metrológica Mundial anunció que el calor producto del fenómeno del niño se extiende hasta mayo. Es decir, que nos falta marzo completo, abril y mayo, todavía con calor extra aportado por el fenómeno del niño. Y si a esto le agregamos la crisis climática que estamos viviendo por el calentamiento global y también por la estación en que nos encontramos y hacia dónde vamos, entonces si ahora estamos con temperaturas elevadas, imagínense cómo estaremos muy pronto. César, ¿cuál será la temperatura máxima y dónde? Mire, para esta jornada, pues los pronósticos sorprenden un poco porque las temperaturas, como uno las imaginaría, las más altas deberían estar en la costa norte, en el Valle de Sula, en la costa sur, pero no es así. Para hoy, los pronósticos indicaban que las temperaturas más elevadas están sobre Santa Bárbara con 39 grados, mientras San Pedro Sula esperaría 34, 35. Tegucigalpa con una máxima de 35 en las horas de mayor insolación, que es hasta las 2 de la tarde. Y otro punto muy caliente es aquí cerca de Cantarranas, que podrían elevarse las temperaturas a 37, y hay también algunas zonas del oriente, como en Oropolí, que las temperaturas podrían llegar también a 37 grados. Entonces, está viendo que zonas del occidente, del oriente, están más cálidas que las costas en este momento. Es algo totalmente anómalo porque justamente hay una ola de calor sobre nosotros que está impactando más esta zona en este momento. Y es que no sé si solo yo, pero entre ayer y hoy he sentido más este calor. Y bueno, César, ¿qué puede provocar esto, aparte de incendio forestal? Bueno, le voy a contar que el año pasado, en junio específicamente, se recogieron 7 personas muertas en el Valle de Sula en una semana. ¿Por qué murieron estas personas? Por golpe de calor. Se reportaron como que estas personas murieron por sofocación, se decía, pero realmente es golpe de calor. Y esto se ha vuelto ya muy normal en sectores de Europa, por ejemplo, que la gente muere por golpes de calor y por miles. Y sobre nuestro territorio ya ha comenzado esa etapa de que los niños y los adultos mayores están vulnerables a estos golpes de calor. Y se está cumpliendo lo que nos adelantó la Universidad de Bristol el año pasado, que hizo un estudio y dijo que Afganistán, Papua Nueva Guinea y Centroamérica son las regiones del mundo con más tendencia a incrementar las temperaturas en los próximos años. Y ya está pasando en Honduras. César, estos puntos de calor que refleja el mapa de la NASA son una referencia, entonces. Son una referencia de dónde está más afectada esta zona. Los puntos de calor específicamente son exactamente o hay un incendio ahí o está ya humeando ese sector, está generándose un incendio y yo le quiero enviar un mensaje a las autoridades de ICF porque he visto que ha reaccionado, por ejemplo, el ministro de ICF negando que haya esta cantidad de puntos de calor. O sea, no lo dice esa tractanía, lo dicen las herramientas y nadie le está echando la culpa a ICF. Si es que esto no solo está pasando en Honduras, está pasando en el resto de Centroamérica, está pasando en Estados Unidos, en donde se ha quemado, se ha reportado un incendio en Estados Unidos más grande que cuatro veces la ciudad de Nueva York, para tener una idea. ¿Y por qué está pasando esto? Por el calentamiento global, por el fenómeno del niño. O sea, nadie le está echando la culpa a ninguna autoridad. Eso sí, debe servir de alerta para que no sigamos actuando como venimos haciéndolo. Tenemos que redoblar los esfuerzos a nivel de autoridades, a nivel de sociedad civil, a nivel de empresa privada, porque todos somos responsables. Claro que sí, César. Y para concluir, ¿recomendaciones en general a la población? Bueno, la recomendación principal para la población es que si usted tiene un bosque, tiene la obligación de mantenerlo limpio, tiene la obligación de cuidarlo, de mantenerlo sano, de hacer rondas, cortafuegos para prevenir esos incendios. Y si usted no tiene un bosque, tiene la obligación de reportarlo. Recuerde que de ahí depende el agua que respiramos, de ahí depende el oxígeno que respiramos. Entonces, hay que tomar esa responsabilidad, que es de todos. Y también, las personas que les gusta ir a la montaña, en este momento, como hay tanto calor, esto le está extrayendo la humedad a los bosques. Lo está dejando como cajitas de munición, que a la menor chispa se genera un incendio. Entonces, la gente que no introduzca vehículos a zonas montañosas, porque solo con el calor del escape, con eso se puede generar un incendio. Entonces, hay que ser responsables todos. Excelente, muchísimas gracias. César Quintanilla, certificado como líder mundial contra el cambio climático. Vuelvo a estudiar.